Con la finalidad de seguir con el trabajo de intercambio con instituciones internacionales, el Instituto Belisario Domínguez firmó un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Brasilia en materia de capacitación legislativa e información y el propio instituto. El presidente del Instituto, el senador Miguel Ángel Sorio Chong, se congratuló por este tipo de convenios que favorecen a ambos países. Mire. Va a ser muy importante para intercambios entre ambos países, que nos conocemos, que tenemos cosas que son iguales, similares a nuestros pueblos. Y para nosotros es muy importante este acuerdo con ustedes. Para que se acerque el Instituto Belisario Domínguez a las universidades más relevantes de nuestra región, de América Latina y la Universidad de Brasilia, siendo una universidad joven, es muy importante para el estudio de las ciencias sociales. A nombre de la universidad, su directora hizo votos porque este intercambio fortalezca los lazos entre ambas naciones y, por supuesto, con el Congreso Mexicano. Para nosotros es muy importante el intercambio de estudiantes, de pesquisadores, principalmente en las ciencias sociales. Es una universidad que se destaca en la área de ciencias sociales. Gracias.